buenas tardes mi nombre es álvaro fernández bravo y estaré a cargo del curso educar a través de los museos enseñanza del pasado formación de la ciudadanía y curaduría didáctica en la red de posgrados de claxo este curso propone algunas estrategias para abordar el museo como dispositivo pedagógico los museos son instituciones modernas que albergan objetos de diverso tipo históricos estéticos y científicos usados para construir la memoria colectiva promover nociones de ciudadanía y formular ideas sobre el mundo todos estos conceptos exhiben versiones de la nación la subjetividad y la naturaleza que podemos interrogar en el aula y emplear para estimular el pensamiento crítico mediante recursos visuales literarios y trabajos analíticos así como la observación de muestras de cultura material este curso recorre algunas estrategias para aprovechar el museo como espacio para pensar qué es un pueblo y cómo se emplean las cosas para formular relatos de quiénes somos y diferentes modos de mostrar el mundo que habitamos vamos a leer textos de autores latinoamericanos como eduardo halfon tisio escobar y ana longoni y visitaremos museos para pensarlos como plataformas pedagógicas para trabajar en el aula espero que puedan acompañarme comenzamos el curso en septiembre muchas gracias gracias gracias